Hola, hola, buenas noches, buenas noches a todos y a todas, les saluda Milton Colmenares transmitiendo a través de Vallarta Independiente de GST Medios. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, aquí en el parquecito donde se encuentra la unidad municipal administrativa que está a mis espaldas. La idea era transmitir un poquito más hacia allá, pero no está iluminado y además hay algunas personas por ahí haciendo zumba. Así que no vamos a molestarles, a molestarlas para que puedan seguir haciendo su actividad física. Ya para cerrar la jornada del día de hoy, para poder platicar con todos y con todas lo que ocurrió durante la mañana de este lunes, la postura del presidente, las incongruencias, el que queda completamente comprobado, que está completamente rebasado como alcalde y además de que está rebasado él como alcalde, sus asesores no le ayudan, la gente que está rodeada de él, le están dando a nuestro parecer, pues el enfoque equivocado en los problemas que se pueden solucionar con muchísima facilidad y que lejos de buscar la manera de solucionarlos, los están complicando todavía más. Pero vamos a explicarnos, vamos a tratar de dejarlo claro porque son situaciones que debemos esclarecer paso por paso. Dijo el presidente, Luis Michel, el día de hoy, en la rueda de prensa matutina, la rueda de prensa que se llevó a cabo en un restaurante allá en la zona del río Cuale, dijo el presidente con respecto a las manifestaciones que tuvieron su clímax el viernes en donde se cerraron, pues se cerró la vialidad más importante de la ciudad, dijo Luis Michel que eran manifestaciones ilegales y que por eso no salió él a tratar de controlar, no salió él a tratar de detenerlas, a tratar de negociar. Dijo el presidente municipal que las manifestaciones de los trabajadores sindicalizados son ilegales y entonces nos surge una pregunta, si una persona sea autoridad o no, se percata de una actividad ilegal, ¿cuál es la responsabilidad que tiene esa persona? Se lo vamos a responder. Si cualquiera de nosotros vemos y somos testigos de algo ilegal, nuestra obligación es denunciarlo, es ir con las autoridades pertinentes y colocar nuestra denuncia porque fuimos testigos de un hecho ilegal. Es la responsabilidad de todos los ciudadanos mexicanos porque en caso de que no lo hagamos, en caso de que seamos testigos de algo ilegal y por nuestra propia voluntad decidimos no denunciar, entonces estamos siendo omisos y eso es otro delito. Entonces, dice el alcalde que la manifestación fue ilegal. Le preguntamos al alcalde, si era ilegal, ¿por qué no salió de inmediato a detenerla? Si la manifestación era ilegal, ¿por qué no mandar detener a aquellos que la estaban promoviendo? ¿Por qué no los detuvieron si era algo ilegal? No lo decimos nosotros, ¿eh? Lo dijo el propio alcalde que fue una manifestación ilegal. Entonces, si cualquier ciudadano tiene la obligación, al ser testigo de algo ilegal, de denunciar, imagínese la responsabilidad que tiene la autoridad, en este caso el alcalde. Si él y su grupo de asesores y de abogados y demás personas que toman decisiones en Vallarta determinaron que la manifestación era ilegal, tuvieron que haber detenido a la gente que la estaba organizando, a la gente que estaba participando. No podía desarrollarse algo que fuera ilegal. Está plasmado en las leyes. Nuestra obligación es denunciar. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Porque evidentemente la manifestación no era ilegal. El presidente hoy volvió a mentir. Todo ciudadano mexicano tiene la libertad de manifestarse en territorio nacional. ¿Usted cree que si hubiese habido algo ilegal no hubieran mandado a las fuerzas policiacas para que de alguna manera hubiera un conato de bronca y detuvieran a la gente? Pero no había ningún motivo para detenerlos. Aún así, el presidente salió el día de hoy a decir que la manifestación fue ilegal y que por eso no salió él a dar la cara ahora. Una cosa no quita la otra. La legalidad o no de esta manifestación del pasado viernes no quita que el presidente municipal de Puerto Vallarta estaba escondido, estaba acobardado. Se atrincheró quién sabe dónde y todavía se quejó porque fueron a gritarle consignas a su casa, señor. Y usted lo dijo el día de hoy. El 6 de junio del año pasado votamos por usted. No votamos por Salvador Llamas, no votamos por el secretario general, no votamos por el síndico. Votamos por usted. Usted es la máxima autoridad que tiene la ciudad. Los trabajadores estaban exigiendo su presencia para comenzar con un nuevo diálogo. Y usted, señor presidente, aunque ponga los pretextos que quiera poner, usted se acobardó porque sabe que no tiene la capacidad de resolver esos problemas y por eso mandó a sus subordinados y por eso decidió no dar la cara. Que haya sido ilegal o no esta manifestación no quita que a usted le valió gorro la ciudad y que usted en tres días no salió a dar la cara y no salió a resolver los problemas. La gente votó por usted. Usted mismo lo dijo el día de hoy en la mañana. Bueno, pues hubiera ejercido como tal. Si la gente le brindó la confianza a usted para resolver los problemas que tiene la ciudad, lo mínimo que queremos en un problema de esta magnitud es que salga usted. Y tal vez no los va a resolver de inmediato, pero por lo menos, por lo menos veremos a la máxima autoridad de Puerto Vallarta con la iniciativa de dialogar y de resolver dichos problemas. Ahora, y vamos al siguiente tema. Dijo el presidente municipal el día de hoy y fue muy enfático en todas las irregularidades o las supuestas irregularidades de parte de Gilberto Lorenzo, el líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Dijo el alcalde que se jubiló en octubre de 2017 y que le pagan más de $80,000 al mes por haberse jubilado únicamente hacer una cotación. En octubre del 2017, Gilberto Lorenzo era regidor. Dice el presidente que él como chofer A gana más de $60,000 al mes y los choferes A deberían de ganar máximo $11,000 al mes, pero que en administraciones pasadas le aprobaron este incremento y no gana $11,000 sino más de $60,000 al mes. Lo que se le olvidó decir al presidente es que él ha sido parte de las administraciones pasadas. Lo que se le olvidó decir al presidente es que si Gilberto Lorenzo desde octubre del 2017 se jubiló y le pagan más de $80,000 al mes el Instituto de Pensiones del Gobierno del Estado y además cobra más de $60,000 como chofer A en el ayuntamiento él, Luis Michel, lo tuvo que haber sabido desde antes porque antes de ser alcalde a partir del 1 de octubre del año pasado Luis Alberto Michel Rodríguez fue tres añotes regidor. ¿Por qué no se dio cuenta antes? ¿Será que era un regidor de estos que nada más están de adorno? Porque Luis Michel fue regidor presidente de la Comisión de Cultura. habría que ver en los últimos tres años qué se hizo en este sentido, qué se hizo en esta área de cultura, qué se hizo por el Centro Cultural Cuale, qué se hizo en el Instituto de Cultura de Puerto Vallarta, cuáles eventos o cuántos eventos y de qué categoría se realizaron y cuál fue la aportación de él como regidor. Señala, y este es un discurso muy de su partido político, señala administraciones pasadas como los responsables de las irregularidades o de las supuestas irregularidades del día de hoy. Pero se le olvida que él mismo fue parte de las administraciones pasadas. Ni modo que diga Luis Michel que él no conocía a Gilberto Lorenzo. Si Gilberto Lorenzo tiene años siendo líder sindical de los trabajadores del ayuntamiento. Ni modo que Luis Michel vaya a decir que como regidor no sabía que Gilberto Lorenzo cobraba como chofer A y que además ya estaba pensionado. Además dice el presidente que las administraciones pasadas avalaron que Gilberto Lorenzo no ganara 11 mil pesos al mes, sino más de 60 mil. Entonces él fue parte de esto porque él estuvo en la administración pasada, él fue regidor en la administración pasada. Ser regidor no es cosa menor. Se supone que todo este tipo de cambios tienen que pasar por Cabildo. ¿Por qué lo dice hasta hoy? ¿Por qué no lo dijo en su momento cuando él era Edil? ¿Será que no lo sabía? ¿Y por qué no lo sabía? ¿Se lo ocultaban o simplemente cuando era regidor se dedicaba a cobrar? Creemos que la respuesta es la segunda porque díganos usted no tres, ni cinco, ni diez. Una iniciativa de Luis Michel en sus tres años como regidor. Una que haya valido la pena. Ahora sí, sale a decir que las administraciones pasadas él fue parte de la administración pasada y él fue una planta decorativa y ahora lo que está denunciando fue parte de lo mismo. Ahora, parafraseando al presidente aceptando sin conceder que no se haya dado cuenta el señor presidente cuando era regidor que Gilberto Lorenzo tenía todas estas irregularidades. ¿Por qué no dijo esto desde el día primero de octubre que él llegó al poder? ¿Por qué no salió a evidenciar y a dejar claro que Gilberto Lorenzo es un corrupto desde el día primero de octubre cuando él tomó protesta como presidente? ¿Le faltó tiempo al señor alcalde? ¿Por qué en un tema tan complejo como los problemas del CEAPAL en cuestión de días supieron que tenían que traer una empresa de Israel para resolver estos problemas complejísimos en materia hidráulica y no se dieron cuenta en cinco meses todas las irregularidades de Gilberto Lorenzo? ¿A poco él en tres años como regidor no se dio cuenta y en cinco meses como presidente municipal firmando los cheques dando vistos buenos no se daba cuenta de todo esto que no lo denunció antes ahora denunciar públicamente porque legalmente no se le ha denunciado a Gilberto Lorenzo ¿Por qué si tiene todas las pruebas de que es un corrupto y además le exige que devuelva tres millones y medio de pesos ¿Por qué lo hace públicamente? ¿Por qué no va directamente con la autoridad correspondiente a denunciarlo? ¿A que inicie en un proceso legal en su contra para que en caso de que se le compruebe toda esta corrupción regrese hasta el último centavo que se robó? ¿Por qué hacer este show mediático? ¿Por qué hacer este circo político? Esto ya lo vimos con el Cia Pal al principio de la administración ¿No salieron a decir incluso que el líder sindical del Cia Pal ya tenía un pie y medio en el penal del altiplano por delincuencia organizada? Bueno pues el señor ahí anda bien a gusto fue de los organizadores de la marcha del viernes nosotros no lo vimos preocupado ¿Y sabe por qué? Porque esta administración se ha caracterizado por únicamente echar discurso político pero nada de acciones señor alcalde asesores del alcalde acompañen el discurso con acciones si tienen todas las pruebas de que Gilberto Lorenzo es un corrupto y se ha robado tres millones y medio de pesos en cinco años demándenlo hay las instancias legales para que pues se pueda iniciar todo un juicio en contra de este sujeto y si hay sanciones que pues que se le sancione conforme a derecho pero salen hoy a decir que están buscando la manera para que pues se inician acciones legales en contra de Gilberto Lorenzo y le exigen enérgicamente que regrese este dinero por favor no hay que ser absurdos están desviando la atención de peticiones genuinas de los trabajadores sindicalizados con tal de denostar a su líder y con eso denostar a los trabajadores el tema principal de las manifestaciones no era Gilberto Lorenzo eran los hostigamientos laborales que usted negó y que claro que existen el tema era que los están acosando todos los días en diferentes áreas que usted negó y que claro que existe este acoso pero como no tiene la capacidad de dialogar y de resolver los problemas desvió la atención atacando al líder sindical no nos interesa eso señor presidente si tiene las pruebas métalo a la cárcel pero el compromiso no es con él el compromiso es con los trabajadores de su propia administración a los que no les dio la cara y a los que está denostando en estos momentos poniendo sus temas en segundo término para enfatizar en los supuestos actos de corrupción del líder sindical quiere usted desviar la atención a un tema que no era el que se estaba platicando porque no han tenido la capacidad de resolverlo quienes son sus asesores quien toma las decisiones quien le dio ese escrito mal leído además del día de hoy necesitamos que con todo el discurso político que se avientan haya acciones haya trabajo haya demandas haya además de señalamientos públicos hay acciones con las instancias correspondientes pero no nada más salen a decir que este es un corrupto que este es un ladrón y en cinco meses nada de nada en cuanto a denuncias y entonces así nos la vamos a llevar nos prometieron que iba a haber sanciones en caso de que se encontraran actos de corrupción en las administraciones pasadas nos prometieron con bombo y platillo que se iban a investigar los nueve años de administración del movimiento ciudadano hasta cuándo vamos a ver soluciones a los problemas y hasta cuándo vamos a ver las demandas en contra de quienes resulten responsables cuándo vamos a dejar de ver discurso político para comenzar a ver acciones legales contundentes cree usted que esa es la labor del alcalde salir a vociferar pero nada de acción queremos saber qué es lo que piensa tenemos aquí un par de comentarios buenas noches para Martín Alejandro ánimo Milton buena información sus asesores cada día lo hunden más dice Arnulfo el señor desconoce las leyes sólo las conoce para su beneficio propio su alcaldía y su autoridad le quedó grande y no sabe ni qué hacer dice Yurek por acá sabes que lo que el presidente dijo es verdad que bajo acá es Milton vendido vendido por quién Alejandro vendido por quién ya me dijiste aquí periodistas baratos dime quién me compró para que me pasen mi comisión porque pues aquí no hay nada decir mentiras por unos cuantos pesos se enganchó nuestro amigo Alejandro Carvajal se enganchó y se pone a denostar a un medio de comunicación que ha criticado abiertamente al sindicato cuando querían su terreno que ya se los dieron por cierto estos mismos regidores le dieron el terreno al sindicato para hacer su salón de eventos y nosotros lo criticamos fuimos de hecho de los pocos medios que dijimos para qué quiere el sindicato un terreno que tenga un salón de fiestas ahí no éramos vendidos me imagino pero como pues algunas personas tienen muy poca capacidad para indagar el trabajo que venimos realizando pues vienen aquí a señalarnos sin ninguna prueba pruebas que no van a encontrar además pero para ellos somos vendidos mira nada más lo fácil que es ahorita venir a tirar ese tipo de comentarios sin ninguna prueba la alcaldía le quedó muy grande no sabe ni qué hacer es un niño asustado dice Carmen es correcto le dio miedo salir y no tiene la capacidad de resolver los problemas dice Fabricio ese señor no tiene capacidad para nada debería dejar su cargo es un incompetente y todos los que están a su cargo nada más jodiendo a los trabajadores de por sí ya el puerto quedó en la ruina por el anterior gobierno y la gente ciega no acepta la ineptitud de este político de tercera porque de la cuarta no conoce nada dice Marta Eloisa si en el periodo 1821 era regidor ¿por qué no dijo nada? es justo lo que preguntamos ¿por qué no dijo nada? no dijo nada porque no le interesaba el tema o porque no sabía del tema y si no sabía del tema es gravísimo porque él era regidor no tenía un cargo menor era regidor apenas lo viene a decir hoy que ya se desataron las manifestaciones ¿por qué no lo dijo en los cinco meses que lleva como presidente o por qué no lo dijo en los tres años que fue regidor? es la pregunta del millón buenas noches Milton si no quieren que le diga sus verdades al disque presidente ¿qué clase de presidente es? nosotros para él somos sus títeres dice Violeta Estrada el periodismo le quedó grande a Milton ¿por qué habla del pasado? habla del presente mejor Milton pues es que yo estoy parafraseando lo que dijo el alcalde eso díselo a él él culpó al pasado él culpó a las administraciones pasadas por darle la jubilación en 2017 y por pagarle 60 mil pesos al mes él dijo que fueron las administraciones pasadas si quieres te pasamos lo que mandaron incluso boletinado nosotros estamos parafraseando al presidente y si él culpó al pasado él es parte de ese pasado periodista de Quinta me dice está bien como tú lo indicaste Luis Michel no era presidente hace unos años no era regidor y todos estos aumentos de sueldos además de ser descarados tú crees que un regidor no lo sabía pero bueno es más fácil para ti venir a a insultar que tener un criterio y un raciocinio no pasa nada aquí eres bienvenido amigo Alejandro está bien lo que dices del presidente pero estás de acuerdo que la verdad del sindicato es un santo no no y somos los primeros y aquí sí queremos dejarlo claro somos los primeros en pedirle a Luis Michel que cumpla con su función de autoridad y que ponga las demandas exigimos demandas exigimos acciones legales que se investigue y no nada más al líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento también al líder del sindicato del CEAPAL y a la líder del sindicato del DIF y si tienen alguna cola que les pisen que haya castigo pero queremos que haya acciones no queremos que salgan a decirlo públicamente pero que no pongan ninguna acción legal en su contra queremos que haya acciones legales que se investigue y que si se robaron un peso que los metan a la cárcel o que lo regresen lo hemos dicho siempre no estamos defendiendo a Gilberto Lorenzo si tiene él cola que le pisen que seguramente la tendrá que lo sancionen pero de nada sirve que salga el presidente a decir todo lo corrupto que es pero que luego no ejerza ninguna acción legal en su contra ahí cuál es el beneficio para la gente nada más evidenciarlo sí pero pues a la gente le da coraje escuchar cifras tan altas y que ande bien a gusto en la calle porque pues ninguna acción legal en su contra a ver dice todo estaba por debajo del agua tú sabes bien que todos eran unas ratas bueno si todo estaba por debajo del agua quiero pensar que tú ya tienes la prueba de eso denuncia o queremos pensar que Luis Michel ya tiene prueba de eso porque hay una cosa que se llama proceso de entrega recepción si ahí se detectan irregularidades denuncien no porque fue la administración pasada ya no se puede hacer nada se puede denunciar queremos acciones si estaba todo de manera irregular que denuncien pero ni siquiera son buenos para eso qué lástima qué lástima que no tenga raciocinio quieren armar otros sindicatos en el ayuntamiento por eso todos estos problemas quieren que Gil se eche de enemigos a los empleados por eso la campaña de desprestigio dice Rivas de Neira salieron peor esta administración que la del mochilas dice por acá parece que no saben cuánto gana Gil gana más de 200 mil pesos al mes abran los ojos por acá dice Fabricio y hoy que regresaron a sus oficinas hubo represalias y los trataron mal los amenazaron de que habrá actas administrativas pero salió el presidente voy a decir que no existe hostigamiento laboral que no existe acoso laboral que no hay amenazas que se les trata muy bien a todos los trabajadores por favor el equipo de GST medios tiene audios y videos en donde claramente se ven los hostigamientos y los acosos laborales por acá saludos Milton te vi ahí por la UMA voy a llegar a saludar que si le exigían al señor de vuelta y sé y sé que se quede con su pensión dice Alejandro no entendí el comentario por acá a ver más comentarios hola Milton tú no hagas caso ya sabes que no puede ser monita de oro no pues no nos interesa ser monita de oro nos interesa que usted tenga ambas partes de la historia para que usted pueda de alguna manera tener un criterio un criterio que pueda o no tener su favorito pero que tenga usted un criterio si te duele tanto que te digan las cosas cámbiate de chamba hermano me dice César Vallarta bueno no sé si se me dice a mí o le dice a alguien más pero no no me duele la verdad es que no nos quita el sueño porque ella más tiene dos cargos y viene y habla de corrupción dice Fabricio acuérdate que él hasta las cuatro de la tarde era es director de CEPAL y a partir de las cuatro es coordinador de gabinete habría que ver si le descontaron el día de hoy a Salvador Llamas porque en horario laboral mientras es director de CEPAL andaba allá en el River Café en la rueda de prensa del presidente él tenía que haber estado enfocado en CEPAL porque era su horario como funcionario de CEPAL y andaba por allá con el presidente habría que ver si también a él le van a descontar el día porque claramente no estaba en su oficina no estaba atendiendo los problemas y muchos que son los del CEPAL por acá a ver a ver ánimo Milton dice Luis Flores al que no le gusta tu información que no te vea porque pisas colas dice Gerardo así que vengan aquí son todos bienvenidos evidentemente que no nos gusta que nos insulten que nos denosten porque además pues búsquenle búsquenle quien nos ha pagado búsquenle cuando nos han dado dinero para estar de uno para emitir alguno de nuestros comentarios búsquenle no lo van a encontrar porque al final de cuentas nuestra línea editorial es algo que no está en venta lo hemos demostrado en todo este tiempo que hemos trabajado cuando hay algo que señalar lo señalamos sin importar que sea sindicato sin importar que sea gobierno municipal sin importar que sea gobierno estatal gobierno federal o cuando la propia ciudadanía no se comporta como debe de ser nosotros lo decimos entendemos que hay temas que no todo mundo señala y que no son del agrado que se señale para muchos fanáticos políticos pero nosotros así trabajamos que nos vengan a denostar sin pruebas es algo que la verdad sí molesta un poco pero entendemos que en los medios de comunicación pues así es cuando alguien dice o escribe algo que está dentro del margen de lo que a uno le gusta somos el mejor medio de Vallarta y cuando no somos unos vendidos y unos chayoteros es normal Alejandro Carvajal es coordinador de un sector por eso no se calla dice Fabricio no importa no importa que sea coordinador de sector y no importa que no se calla aquí todos los comentarios son bienvenidos no pasa absolutamente nada así entonces porque yo estuvo en rueda de prensa pues por eso decimos si están amenazando a los trabajadores que no fueron a sus oficinas el jueves y el viernes con quitarle sus días de trabajo pues habrá que ver si a Salvador Llamas también le descuentan su día porque hoy en horario de trabajo andaba allá detrás del presidente y hay que acordarnos que cuando se fue a Mérida y Yucatán también se fue en días laborales y no le descontaron un solo peso a pesar de que ya era director de ese actual no le descontaron un solo peso de sueldo al señor Salvador Llamas habrá que ver si recibe el mismo trato que los trabajadores a los que ya les amenazaron con que les van a descontar los días sabrá que ver si a los funcionarios que tampoco se presentaron a sus áreas de trabajo el día de hoy se los van a descontar o si para ellos hay un trato preferencial ánimo Milton dice eres más claro dice Camerino por acá eso es reportero pregunta Víctor pues si me preguntas a mí yo te diría que sí si le preguntas a la gente pues cada quien tendrá su propia apreciación gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros gracias por pues por comentar por esta bonita retroalimentación la realidad es que todos los comentarios ya sabe son bienvenidos estén a favor o no de lo que estamos diciendo coincidan o no todos los comentarios son bienvenidos siempre por supuesto que no haya insultos siempre que no haya improperios que aquí no son bienvenidos vamos a dejar hasta aquí la transmisión cuídese mucho tenga un excelente inicio de semana y nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana con más información y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!